Mi nombre es Berenice Concepción Aja, soy originaria de una comunidad que se llama María Lombardo de Caso, Oaxaca, ya está colinando con pueblos de Veracruz. Llevo viviendo aquí en San Francisco de Huatán aproximadamente 6 años. Estudié en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Facultad de Medicina y Cirugía. Regresé hace 7 años. Trabajo en la comunidad de San Miguel Chimalapa, en la Secretaría de Salud. Llevo 3 años en esa comunidad. Viajo diario de lunes a jueves. Los viernes es que me dedico a dar clases en esta preparatoria. Fines de semana doy clases en una universidad en la ciudad de Juchitán. La universidad se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Imparto materias del área médica como anatomía, fisiología, fisiopatología, antropología médica, salud pública, educación para la salud. Por ejemplo, son algunas de las materias que he impartido. En la prepa comunitaria José Martí, imparto las materias de química para los semestres tercero, cuarto, quinto y sexto. Anteriormente impartía la materia de anatomía, pero a partir de este ciclo escolar, solo puedo dar esas dos materias. Yo los invito a formar parte de la preparatoria comunitaria José Martí. ¡Gracias!